Si así lo crees, así que sea, pero algún día te convencerás Si yo me ausento hoy de mi tierra, es que no espero verte jamás Nunca creíste en mi cariño, nunca supiste lo que es mi querer Siempre me echaste en el olvido, la pagarás ingrata mujer Tú habrás pensado porque soy pobre, que iba a rendirme postrado a tus pies Eso es difícil que vean tus ojos, que yo te quiera por segunda vez Si ya olvidaste el juramento que tú me hiciste en una ocasión Cuando decías que me adorabas con todo el alma y el corazón Para qué me haces tanta promesa si te has burlado de mi querer A lo que veo ya no hay firmeza, la pagarás ingrata mujer Si así lo crees, así que sea, de lo que dice nada es verdad Mas si te encargo no hagas recuerdo de aquel que ausente de ti estará Me fui al cementerio desahogado Me fui al cementerio desahogué mi llanto, a ver si llorando te podía olvidar Ahora comprendo que es un imposible porque ya ni muerta te dejo de amar Al pie de la tumba Al pie de la tumba Y ahí estás con Dios Dormido te sueño, despierto te miro Muy dentro de mi alma siempre vivirás Muy dentro de mi alma siempre vivirás No puedo olvidarte, yo quiero seguirte Que me lleven lejos a donde tú estás Al pie de la tumba Mirando hacia el cielo Quisiera escuchar tu voz Quisiera abrazarte, quisiera besarte Pero es imposible, tú ya estás con Dios Música Música Ojitos de serenata negros como el pedernal Ojos que miran y rasgan como filos de puñal Son pedacitos de noche que en tu cara puso Dios Para enseñar a los hombres lo que duele una traición Música Música Tu boca coloradita es más roja que el piru Música No hay otra boca tan linda como la que tienes tú Música Labios que son alcancía donde guardo con amor Música Todos los besos tronados que en la boca te doy yo Música Música Virgen por tu chula cara, cenicienta por tus pies Música Pero muy mala y el alma por tu modo de querer Música Por su carita de dulce, por su risa de candor Música No hay chata como la mía, mi chatita es la mejor Música Música Ya no me queda nada en el mundo Música Si lo que amaba ya lo perdí Música Solo me queda un dolor profundo Que en este mundo será un sufrir Música Quise tomarte para olvidarla Quise tomarte para olvidarla Pero fue en vano y ya me amolé Música 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 No hay que hacer caso de lo que pasa Música Si en este mundo mucho hay que ver Música Si hoy me desprecian Si hoy me desprecian es el destino Ay con el tiempo vendrán creer Música Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño Ante el cariño de esa mujer Música Música Enamorada ha sido mi vida Y fracasada no sé por qué Y fracasada no sé por qué Solo les digo que nunca hay nada Ante el cariño de esa mujer Música 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 Ranchera chula de grandes ojos Tu fiel amante yo quiero ser Música No me desdeñes con tus enojos Música Sal a la cerca te quiero ver Música Música Ya van tres noches que no te miro Música Música Esta es la buena vas a salir Música Vengo a decirte cuánto te quiero Música Tengo que amarte para vivir Música Música Con lo que truje de la frontera Música 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 Con lo que truje de la frontera Música 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 Pobrecitos de mis ojos Como lloraron por ti Música Desde que te fuiste lejos Desde que ya no te vi Música Música Pero cuando te marchaste Sin querer yo comprendí Música Que a mi amor lo despreciaste Por no ser igual a ti Música Música Ahora que ya regresaste Con el alma destrozada Música Te puedes estar muriendo De ti no me importa nada Música Música Nunca pensé vida mía Que tú ibas a regresar Música A pagar tu cobardía Para poderte salvar Música Música De mi llanto te burlaste Y recordar ya no quiero Música Pero muy caro pagaste El cambiarme El cambiarme Por dinero Música Música Tu nombre ya lo he borrado Pues ya no vales la pena Música Puedes seguir por el mundo Arrastrando tu condena Música Yo soy el buen chascarrero Y versos les voy a cantar Yo no canto por dinero Y lo hago no más por gozar Música Dicen que soy carpintero Y nadie me gana clavar Los ojos en las morenas Cuando se van a bañar Música Dicen que soy hombre malo Que me parezco a las fieras Tengo una pata de palo Y soy campeón En las carreras Música Que bonita enredadera Y quien la pudiera alcanzar Para mirar a la abuela Cuando se empieza a peinar Música Cuando se case Rosenda Yo le voy a regalar A su marido la rienda Para que la sepa mandar Música Quisiera ser carcelero Para tener encerrada A la mujer que yo quiero Y que me trae como ensalada Música Dicen que soy hombre malo Que me parezco a las fieras Tengo una pata de palo Y soy campeón En las carreras Música Música Dicen que soy muy perdido Que no valgo casi nada Música Y que vivo abandonado Porque bebo y me emborracho Música Nadie sabe por qué bebo Ni de lo que estoy sufriendo Que la pena que yo siento Me destroza el corazón Música Voy a dejar esta tierra Que me ha tratado tan mal Para olvidar esta carencia Que yo no puedo olvidar Música Si bebo es porque soy libre Y no tengo quien me mande Música Y si gasto mi dinero A nadie le importa nada Música No quiero ofender mi madre Y maldigo a la mujer Aquí traigo un sentimiento Por un ingrato querer Música Voy a dejar esta tierra Que me ha tratado tan mal Olvidar esta herencia Que yo no puedo olvidar Música Música Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son pa' mi Cuando me mires vos me amenazas Palazra de hombre verdad que si Música Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No se con quien Y vos toditos Y vos toditos Lo que te digo Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Música Porque te quiero Me aguanto todo Y siempre vivo No mas pa' ti Aunque me engañes Aunque me engañes Y me hagas todo Lo paso todo Por Dios Lo que te digo Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No se con quien Y vos toditos Y vos toditos Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Música El viento lleva muy blancas nubes Y yo quisiera como ella ser Andar el mundo Andar el mundo Que bueno fue Pa' ver Si puedo Volverte a ver Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas No se con quien Y vos toditos Y vos toditos Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo Ni te hace bien Mis amigos me han visto llorar Cuando tomo unas copas de vino Y borracho te puedo olvidar Por desgracia eres tú mi castigo Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor Y en tus besos Cuanto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Para estar otra vez en tus brazos Y a borracho me da por llorar Es inútil Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Hay momentos que quiero gritar Cuando pienso en tu amor y en tus besos Cuanto tiempo tendré que esperar Cuanto tiempo tendré que esperar Para estar otra vez en tus brazos Y a borracho me da por llorar Y a borracho me da por llorar Y a borracho me da por llorar Es inútil tratar de olvidarte Cuando tomo más sufro por ti Porque nunca he dejado de amarte Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina por darme el valor Sentado en la mesa, bebiendo tequila Llegó una gitana y al verme llorar Me dijo no llores, no es grave tu pena Yo sé que la engrada te vendrá a llorar Le puse mi mano, leyó mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Que he visto en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra y me puse a cantar Pedí más tequila, grité de alegría Resuelto a esperarla queriéndola más Pasaron los días, los meses, el año Y aquella esperanza de volverla a ver Pues aquel cariño, el tiempo ha borrado Y ya no me importa si piensa volver Vuelvo a la cantina a tomar tequila Quiero echar un grito y de gusto cantar Y darle las gracias a la gitanita Que con su mentira me enseño a olvidar Madrecita querida Mil perdones te pido Si por esa traidora Te dejé en el olvido Y ya ves madrecita Con lo mal que ha pagado Solo tú me comprendes Solo tú me has amado Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Como tú a mí me quieres Malo, pobre y perdido Así yo a ella la quiero Pues odiar no he podido Junto a ti todo tengo Amor puro y sincero Y no obstante mamita Ella es falsa Ella es falsa y la quiero Vuelvo a ti madrecita A llorar en tus brazos Y a curar si es posible Mi alma ya hecha pedazos Voy a escribir Le doy una carta a mi chata y no muy tarde, a ver si se compadece de este corazón cobarde. Y si no me la contesta, yo de aquí me voy ahorita, si me matan a balazos, por tu amor muero chatita. Que te quise lo sabía, que me querías lo ignoraba, pero después de algún tiempo, tú sabías que yo te amaba. Fue mucho mi sufrimiento, por la falta de valor, hasta que llegó la noche, que te declaré mi amor. Por esos ojos tan negros, tu boca tan exquisita, y esos lunares que tienes, te quieren mi amor, chatita. Yo con tu amor no he jugado, porque es buena mi intención, y en prueba de mi cariño, te ofrezco mi corazón. Despedida nunca existe, para un hombre enamorado, pero si se encuentra triste, cuando nadie está a su lado. Yo como creído, yo como creído me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, yo hice albur, ya lo querré. ¿Para qué quiero vida sin honra, si malamente jugué? Si me matan en tus brazos, es mi gusto, y al cabo, ¿y qué? Yo como creído, yo como creído, me equivoqué, triste es mi vida. Joven querida, joven querida, yo hice albur, ya lo querré. ¿Para qué quiero vida sin honra, si malamente jugué? Joven querida, si me matan en tus brazos, es mi gusto, y al cabo, ¿y qué? Albur de amor, me gustó, ya lo jugué. Como era provecho, mi vida la hipotequé, Y todavía el valor me sobra, y hasta donde pude apostar. Si me matan a balazos, que me maten ya al cabo, ¿y qué? Albur de amor, me gustó, ya lo jugué. Como era provecho, mi vida la hipotequé, Y todavía el valor me sobra, y hasta donde pude apostar. Si me matan a balazos, que me maten ya al cabo, ¿y qué? Por qué, 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 por qué Borrachera, borrachera, con la camisa de fuera, eres buena compañera Aliviar el mar de amores, pa' callar los habladores Y ahí en los alrededores ¡Qué bonitas, qué bonitas las praderas, las praderas con sus flores! Las mañanas son más bellas cuando aspiro sus olores, más las noches son mejores Pa' brindar a esa botella sin calmarme los calores Y pasándome botella Si murmura, si murmura, que me dura, que me dura, si murmura Si las copas que emborrachan son las mismas que me curan, no me importa andar borracho Pongan copas en hileras, se los dice un buen muchacho Y siga a la borrachera Ando paseando de nuevo por este barrio Ando rodeando a la misma que fue mi amor Aunque no quieran tendrá que volver conmigo Aunque haya quien no le guste Es pa' mí ese corazón Ahora me cumplen o me dejan como estaba Pa' demostrarles que yo no le temo a nada He de pasearme hasta ver a mi adorada Y que se atrevan a dejarme sin su amor Dicen que sembra me habrá de costar la vida Es puro cuento Es puro cuento, a ver si me asusco yo A quien le duela que salga y que me lo diga Pa' demostrarle con hecho Que soy dueño de ese amor Ahora me cumplen o me dejan como estaba Pa' demostrarles que yo no le temo a nada Que de pasearme hasta ver a mi adorada Y que se atrevan a dejarme sin su amor En casas grandes naciste tu gozo Inés Salazar Y con el tiempo ascendiste a ser un gran general En Chihuahua te paseaste de levita y etiqueta Te fuiste pa' Sinaloa y allí volteaste chaqueta Tomás Urrina decía al general Argumedo Pa' mi el amigo más fiel que mi caballo Lucero Pancho Villa les decía cuando estaban en reunión Mañana por la mañana tomaremos a Torreón Alíñense generales con toda la artillería Y también los oficiales y a caballo Infantería En sí en el siete leguas para partir a Torreón No me hace que sean muy diablos Tomaremos posesión Música Decía el teniente Pizarra A Villa yo lo conozco Anda con un compañero de la familia de Orozco Música Cuando Villa entró a Torreón Le dio una fiera batalla Y con sus fieles dorados Echó a correr a Pizarra Música Ya tus caricias no son como antes Ya tus caricias no son como antes Música Cuando me miras vos me amenazas Palazra de hombre verdad que sí Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas no sé con quién Y vos todito Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo ni te hace bien Música Porque te quiero me aguanto todo Y siempre vivo no más pa' ti Música Aunque me engañes y me hagas todo Lo paso todo Por Dios lo que sí Tú me abandonas Dios es testigo Y te las pasas no sé con quién Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo ni te hace bien Música El viento lleva muy blancas nubes Y yo quisiera como ella ser Y yo salgo Música Música Y yo soy también Música Música Y vos todito Y vos todito Lo que te digo Lo que te digo Pa' ti no es malo ni te hace bien Sal y a tu ventana no seas ingrata Sal y ven a escuchar mi serenata Alza esos ojos y mírame a mí No me desprecien, no se hace así Morena de ojos negros como mi suerte No miras que con ellos me das la muerte Hay muerte ingrata, pobre de mí No seas ingrata, dime que sí ¿Cuál de los dos amantes sufre más penas? El que se va o el que se queda El que se queda, se queda llorando Y el que se va, se va suspirando Dicen que no se siente la despedida Dile al que te lo cuente, eso es mentira Mentira ingrata, un ser que se adora Cuando se quiere hasta se llora Dicen que tienes nuevos amores Y que a mí me hablas de compromiso Que yo no debo soñar contigo Que tu cariño no es para mí Solo Dios sabe lo que te quiero Solo Dios sabe lo que te quiero Y lo que sufro por culpa tuya Pero no importa Yo no te pido Te compadezcas Nunca de mí Qué mala suerte quererte tanto Si ya no puedo volverte a ver Si ya la muerte me está esperando Porque la vida pa' qué La quiero sin tu querer Dicen que yo no te importo nada Que no te acuerdas de aquel cariño Que ya no quieres Ni hablar conmigo Que ya no quieres Saber de mí Ya me despido Ya Dios te digo Pero te llevo en el pensamiento Le pido al cielo Que con el tiempo También yo puedo vivir sin ti Qué mala suerte quererte tanto Si ya no puedo volverte a ver Si ya la muerte me está esperando Porque la vida pa' qué La quiero sin tu querer ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Yo no sé si alguna vez Te remuerda la conciencia Y si vas a arrepentirte De haberme dado esta pena Aunque ya te perdoné No sé si eso es suficiente Para que vivas feliz Y ya nunca me recuerdes Lo que sé es que tu traición Me ha dejado destrozado Y por más que yo lo intento De mi alma no te he sacado Esto que me pasa hoy Son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza Sigo de ti enamorado Olvidarte ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Oh, 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 oh Esto que me pasa hoy son cosas que no se entienden ¿Por qué? ¿Por qué te sigo amando? Si tú no, no lo mereces Y a pesar de mi tristeza, sigo de ti enamorado Olvidar te ordena mi cabeza Pero el corazón sigue aferrado Olvidar te ordena mi cabeza Se me fue la vida esperando por ti Y nunca volviste Y nadie pudo llenar el hueco que en mi quedó Desde que te fuiste, ha pasado tanto tiempo Y aún te sigo amando Y aunque no pienses volver jamás Yo te estaré esperando Aquí, en la misma banca, en la misma plaza y en el mismo pueblo Aquí, donde me juraste que tu amor por mí Y iba a ser eterno Aquí, donde con él me rezo Me distenga la beso Lo mejor de ti Aquí, aquí, donde por tanto tiempo Y en todo momento Me hiciste feliz Ha pasado tanto tiempo Y aún te sigo amando Y aunque no pienses volver jamás Yo te estaré esperando Aquí, en la misma banca, en la misma plaza y en el mismo pueblo Aquí, aquí, donde con él me juraste que tu amor por mí Y iba a ser eterno Aquí, donde con él me rezo Me distenga la beso Lo mejor de ti Aquí, donde por tanto tiempo Y en todo momento Me hiciste feliz Aunque nunca regreses Yo siempre, siempre Voy a esperarte a ti Voy a esperarte a ti Aquí Yo siempre, siempre Yo siempre Oh, 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 oh Esto era lo que menos esperaba Oírte suplicando mi perdón ¿Y dónde se quedó aquella mirada? El triunfo cuando me dijiste adiós De vida libertad dijo el suficio Pensar que al rompe te ibas a entregar Y de nada sirvió mi sacrificio Si él nunca como yo te supo amar Nada me importa tu vida En mi alma ya no hay para ti lugar Ya me olvidé que un día te hice tanto Y del llanto que me hiciste derramar Y no es por odio, rencor o venganza La razón por la que no te haces follar Si me arrendes que no me haces falta Aprendí a vivir sin ti y nada más Y no es por odio, rencor o venganza 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 La razón por la que no te haces follar Simplemente es que no me haces falta Aprendí a vivir sin ti y nada más Y no es por odio, rencor o venganza Ni el tiempo y la distancia lograrán Que pueda yo borrarte de mi mente Fue tanto amor que un día me diste tú Que en mi alma vas a estar siempre presente El día de nuestra cruel separación Fue el día más saciago de mi vida Te dije adiós pero fue por tu bien Pues yo le pertenezco a otra mujer Y tú no te mereces más heridas En donde estés Deseo que la fortuna te acompañe Que vivas muy feliz y nunca nadie Te vuelva a hacer sufrir y padecer Yo pediré Para que Dios te dé sus bendiciones Y espero que al escuchar mis canciones Recuerdes lo hermoso de nuestro ayer Y en donde estés Deseo que la fortuna te acompañe Que vivas muy feliz y nunca nadie Te vuelva a hacer sufrir y padecer Yo pediré Yo pediré Para que Dios te dé sus bendiciones Y espero que al escuchar mis canciones Recuerdes lo hermoso de nuestro ayer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!